¿Cómo está? Buen día, Antonio le saluda, bienvenido como siempre a La Razón Radio. Antonio, muy buenos días, un cordial saludo a todos los, también a todos los oyentes de La Razón Radio. Me decía que viene ahora, ya que el presidente del estado no hizo uso de su derecho a veto. Según el artículo 163, numeral décimo de la Constitución Política del Estado, cuando el presidente no promulga ni hace uso de su derecho a veto, dentro de los 10 días que le otorga, valga la redundancia, el artículo 163, numeral 10 de la Constitución Política del Estado, lo que corresponde es que él ahora deba devolver esos proyectos de ley sancionados, así como las dos resoluciones, al pleno de la Asamblea Legislativa para que esta, bueno, tome la decisión de promulgar a través del presidente nato de la Asamblea. Eso es lo que queda ahora, Antonio. Esto tendría que pasar ¿cuándo, senador? ¿Tendrían ustedes que esperar que el presidente les devuelva esos proyectos y luego pedir al presidente de la Asamblea que convoque, valga la redundancia también, a una Asamblea para viabilizar estos proyectos? ¿Así tendría que ser, senador? Bueno, ciertamente la normativa constitucional no establece el plazo en el que debe ser devuelto a la Asamblea, sin embargo, creo que por práctica lo que debe pasar, ya conociendo antecedentes anteriores, que esta debe ser devuelto dentro de las siguientes 24 horas, o en el peor de los casos, 48 horas. Si acaso esto no ocurre, lógicamente lo que tendrá que hacerse es que el presidente del Senado, así como el de diputados, tendrán que hacer la solicitud de devolución para que sea tratado en el pleno de la Asamblea, aunque este tema no debería ocurrir, porque se supone que el presidente del Estado conoce sus facultades y atribuciones, pero además también conoce de sus responsabilidades, de modo tal que esperamos que en cumplimiento de estas responsabilidades que la misma Constitución le impone, pues él devuelva estos proyectos de ley a la Asamblea. Ahora, senador, también le pregunto que viene por el lado, digamos, de medidas o de los sectores sociales, también el más se vista en su reunión que tuvieron en la última, dijeron que si el presidente no promulgaba estas leyes, pues iban a iniciar movilizaciones. ¿Eso sigue en pie, usted sabe, senador? Mire, yo no conozco, ¿cierto?, que se determinó aquello en la última reunión de la Dirección Nacional y la reunión o el encuentro nacional del MAS, sin embargo, no conozco que haya una disposición contraria a ella y entre tanto no hay aquello, lógicamente lo que corresponde es que se cumpla esa determinación. En todo caso, habrá que esperar qué es lo que está determinando la Dirección Nacional junto a las organizaciones sociales que forman parte del MAS, en este caso el pacto de unidad. Senador, ahora, la semana o el fin de semana hemos tenido dos hechos jurídicos importantes, ¿no? Uno es la resolución de una jueza que ordena al vicepresidente hacer cumplir lo que se aprobó en la asamblea que dirigió Andrónico Rodríguez. Pero ayer respondió también la vicepresidencia y dijo que esto no tiene ningún valor jurídico, ellos no van a hacer caso porque para ellos prima lo que mandó el Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted sobre eso, senador? Bueno, me parece ciertamente, pero además de que un agregado ahí, Antonio, el vicepresidente, no solamente refiere a aquello, sino además dice que un órgano no puede interponer obligaciones ni disponer qué es lo que debe hacer otro órgano. Esto me parece ciertamente irrisorio, me parece fuera de contexto y por sobre todo poco razonable. Tomando en cuenta de que cuando el funesto vocal Israel Campero tomó la determinación de prohibir que se realicen interpelaciones y censuras en contra de malos, de malos ministros, ciertamente, el vicepresidente en su calidad de presidente nato de la asamblea en ningún momento dijo nada. Cuando vio que un órgano disponía que otro órgano no haga nada. Entonces ahora cuando sale con esa versión me parece hasta una versión realmente cuestionable. De modo que, por lo menos, lo determinado por la juez de Cochabamba, en concepto mío, debe cumplirse. Debe cumplirse más allá de que guste o no guste al vicepresidente, al presidente, más allá de todo eso debe cumplirse. Eso no tiene discusión. Ahora, que no le guste al vicepresidente es otro tema, pero reitero, esto debe cumplirse. Mi última pregunta, senador. Ayer hemos visto una conferencia de prensa en la cual el presidente del Movimiento al Socialismo actual, el señor Evo Morales, expresidente también del país, ha convocado a todos los sectores del MAS, incluidos los sectores llamados arcistas, para de una vez por todas ponerse de acuerdo y convocar a un congreso. ¿Es esto una señal de acercamiento, senador? ¿Cómo lo tenemos que tomar? El expresidente Evo Morales, el compañero jefe o presidente del MAS, nunca negó la posibilidad de una reunión de unidad, y lo manifestado el día de ayer, ciertamente refleja aquella postura. Nosotros seguimos en la idea de que el MAS sigue en columna en cuanto a sus bases. Hay algunas que, es cierto, muy pequeñas no están en la línea de la unidad, pero creo que la mayoría sí. Y entre tanto, la mayoría está en esa línea de unidad, creo que lo que diga el presidente Evo Morales es muy atendible. Y en verdad, me parece plausible, y ojalá sea recibido como corresponde esta propuesta.